Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos y Zorman el gamer Ningún juego se me resiste Vale Vale, se salía por aquí No estoy seguro Él dijo que cuando llegamos a Silent Hill buscamos a buscar un hombre llamado Leonard Él me dio este mapa ¿Qué quieres hacer? No podemos confiarlo, pero no tenemos otra opción Vale, pues vamos dirección Silent Hill A ver que nos encontramos en ese maravilloso pueblo Cambia un poco el pueblo entre juego y juego Siempre ¿Qué pasa con Silent Hill? Había sido una pequeña ciudad tranquila Pero ahora... ¿Tienes estado allí? Se hace referencia... Se hace referencia... Se hace referencia... Segundo... Eso... En el día de hoy no lo diría Grande, cero retro, grande Bueno, Río Charlie Puto amo Puto amo, Río Charlie Oye, ¿qué es? ¿Qué te crees en Portland? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te sientes enfermo? Mi cabeza está llorando con la pez de la pez. Tal vez tu está enfermo en el carro. No, solo estoy tratando de recordar. Mi adolescente. Algo terrible sucedió en Silent Hill, hace 17 años. Una mujer llamada Dalia. Ella trató de summonar el diablo antiguo de la ciudad. Dalia Gillespie. Ella trató su propia hija. Es increíble. Tal vez así, pero funcionó. La chica dio a un diablo. ¿Ves? Esa chica tenía poder especial. ¿Puedes? Su hija llamó ella una de la hermosa. Ella podría hacer cosas suceder con la mente. Ella podría matar a la gente apenas por quererte eso. Pero en el final... Ese Dios fue matado por una persona. Mi padre. Mi padre, Harry Mason. Creo que no era mucho de un Dios que podría ser matado por un ser humano. Pero creo que Claudia está intentando hacer la misma cosa de nuevo. Y yo he sido elegida como sacrificio. ¿Tienes algún tipo de poder en ti? Después de que el Dios fue matado, la mujer apareció. Ella estaba tomando un bebé en sus brazos. Antes de morir, ella le dio el bebé a mi padre. Ella me amaba como era su propia hija. Aunque ella no sabía quién o quién era yo. Ella estaba. Era tan subjetivo. Nunca he tenido la oportunidad de decirte De decirte cuánto feliz me has hecho Qué parte más bonita y más profunda Aparte de qué sirve, su principal cometido Es resumir lo que ha ocurrido en la primera entrega En el Silent Hill 1 Para poner un poco en contexto al jugador Me gusta mucho la escena Está bastante bien Y Silent Hill tiene un rollo de que no se hace tampoco demasiado No sé Emotivo cutre, como pasa en otros juegos Cut the map, ¿verdad? Sí ¿Va a estar bien solo? No soy un niño, ¿verdad? ¿Verdad que no es tú que estás afraid de estar solo? Uh-huh You're right I am afraid I'm fifty-something years old I've never seen nothing like this Still feel like I'm dreaming? More like a nightmare, ¿verdad? Yeah I want to wake up and have smoke I'll be back here when you finish looking on the hospital ¿Verdad? Roger Me preguntan Chevelmont concretamente Sorman, ¿dónde crees que tendrías más posibilidades de sobrevivir? ¿En la mansión de Resident Evil 1 o en Silent Hill? Sin lugar a dudas, en la mansión de Resident Evil 1 Básicamente porque los zombies son excesivamente lentos Si ya fuera el Resident Evil 6 La ciudad de Resident Evil 6 Pues ya sería un poco más complicado Porque necesitaría poderes especiales Para poder sobrevivir a los tentáculos gigantes Y a los bichos voladores que van a toda velocidad Etc Pero después me pongo a pensar Y digo ¿Se a elegir? Depende De la dificultad Si está de dificultad Puzzle en difícil Y me encuentro con el puzzle de Chepir Posiblemente Me quiera suicidar Me quiera suicidar Me meta un tiro directamente Ya está Pero de todas formas es extraño ¿Quién podría haberlo hecho? Iba a preguntar antes Cuando estaba la primera escena Que si se sabe Si se hace referencia antes Se ha hecho referencia A que investigó un caso Buscó a una persona En Silent Hill El detective Se hace referencia O sea Se sabe Más adelante A quien buscaba O se sabe en otro Silent Hill O se deja ahí Simplemente es un dato Sin importancia ¿Alguien lo sabe? Porque yo Como no me acuerdo de nada Pero Molaría que tuviera un trasfondo Y una historia interesante En el detective Vale Estoy metido en un motel Sube el audio del juego Tu voz está bien El audio del juego Es lo que falta ¿No? Es la referencia Al Silent Hill 2 ¿A quién buscó En el Silent Hill 2? ¿A la esposa? ¿O a quién? Bueno Que me habéis dicho Que suba un poco el juego ¿No? Lo he subido un poco Ahora en las partes De mucho terror Se va a escuchar bastante El detective Buscó a James Pero no tiene sentido ¿Por qué buscó a James? ¿A su esposa muerta O a James? A la esposa muerta Todavía tendría más sentido Que hubiese mandado James ¿Alguien puede corroborar eso? Que el detectivo Buscó a James Porque no se hace referencia De nada de eso En el Silent Hill 2 O por lo menos No me acuerdo Y me debería acordar Porque jugo muchas veces Al Silent Hill 2 A ver Cómo tenía puesto el menú Para el Start ¿No? Vamos a ver Estoy mal de vida Bueno Me he tomado esto Y igual no tendría Que haberme tomado Vale Entonces el puzzle Ese lo terminó Sí Me lo pasé Fueron 23 segundos ¿No? Lo completé En 23 segundos Vale La verdad que recordemos Que como dijo Pichicola El juego tiene Un montón de años Tiene 16 años Tengo unos graficazos Para tener tanto tiempo Tengo que ir aquí Tengo el mapa de Silent Hill Sí, sí que lo tengo Vale Ey, mira donde estoy Este sí es el mapa El mismo mapa de Silent Hill 2 ¿Os acordáis? Aquí estaba el parque Aquí a la derecha Vais a verlo ahora No sé si se podrá entrar La verdad es que no me acuerdo Es que me acuerdo Un poco Bueno, el parque parece Que está cerrado, ¿no? No sé si este es el parque A ver No, este es el parque El parque sería esto de aquí Que sí, que está cerrado No, no dejan entrar Ahí es donde nos encontramos A Mary en el Silent Hill 2 No, no recordaba que Hubiera Hubiera partes iguales A ver cómo suena la hierba Ojito con el perro A ver Supongo que tendré que ir De esta dirección, ¿no? Ah, no Tengo que ir al Brookhaven Hospital Vale La cosa ahora Va de hospitales Ok El Brookhaven Hospital En ese hospital Se iba en el Silent Hill 2 En una banca está el mapa Creo Espérate Si ya tengo mapa ¿Esta es la bolera? Yo creo que es la bolera Estaría guay que pudiera Entrar en el mismo sitio De hecho me ha venido ahora Una especie de flashback En el cual Creo y solo creo Que puedo meterme En el En el En el Bar Barra Club de Strictis De Mary O sea, de María De María, perdón Mary no Mary no Mary era la esposa Digo en este juego Pero no estoy del todo seguro Es que ya Como ya os digo Este juego lo recuerdo Bastante regular Me vienen flashbacks Pero no No me acuerdo de nada A ver Estoy a punto de llegar El club de Strictis De María Está atrás Os importa gente Es alargar un poquito Las cosas, ¿vale? Porque se me ha ido Se me ha pasado Pero es que tengo Mucha curiosidad Tengo, o sea Me ha venido a la mente Como Como que sí que se podía Entrar en este juego Que era Que es completamente Innecesario Pero no sé A lo mejor hay munición O algo Y quiero comprobar Si es cierto Busqué En la wiki De Silent Hill Y ellos no saben A quién se refiere Douglas Pero especulan Que fue a buscar A James Vale O sea que realmente Realmente tenía En parte razón No sé Bueno Razón no Uy Se chocó Sino que Que no sabía No sabía A quién buscaba Es un proyecto turístico Lo había olvidado Pero es cierto Silent Hill Fue originalmente Un lugar de vacaciones Bienvenido a Silent Hill Silent Hill Pequeña tranquila Ciudad turística A orillas de un lago Le damos la venida Todos son descansos De toda vida Y disfruten De ondas tranquilas vacaciones Bla 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 Sentimiento profunda paz With Mark Un sentimiento profunda paz Desde luego Desde luego Gente Pues mira Al final me ha venido Bienvenir Algo más Va la escopeta Uy que bien Algo más Nada más ¿Verdad? Ya solamente Ya que estamos Otra vez me estoy perdiendo Aquí es donde quiero ir Vale Pues vámonos Bueno Cartucho de escopeta Que he gastado bastante Con el boss Un botiquín Que me he quedado Sin suministros de vida Al final he hecho bienveniendo Teniendo en cuenta Que estoy jugando en difícil Gente Acordarse Acordaros que estoy jugando en difícil Solman ya jugó La DMA De Resident Evil 2 Remake Y sí que jugué Y me gustó mucho ¿Eh Álvaro? Me gustó muchísimo Solamente Había que verme Tendría que haberlo guardado Bueno Ahora mismo está en vídeo Lo puedes ver Tendría que haber guardado Igual lo guardo Mi reacción O sea Mi cara De felicidad Hacía tiempo Que no se me quedaba Esa cara Jugando a un videojuego Mi cara De felicidad Al jugar Algo De verdad Fue un gozo Total Disfruté como un niño Tengo unas ganas Que salga Por fin Vuelve ese sentimiento Que me enamoraba De pequeño Que lo sentía tantísimo De pequeño No me gusta No me gusta A ver Hijo de verga Tío Solamente quería Un poco de Pero Cuenta vida Tiene Tío Mucha vida Mucha, mucha, mucha vida Increíble Que me lo encuentre De cara Me lo ha jugado Era demasiado bonito Era demasiado bonito Vale Bueno pues estamos En el hospital De Seine Hill 2 Volvemos Aquí no creo Que haya que hacer Mucho No tenía mucho sentido Que repitís Que repitís Bueno Es el mismo hospital De Seine Hill 2 ¿Verdad? Alguien me lo confirma Porque Porque yo juraría Que sí Vamos Tan claro que sí Este es el mismo hospital Hay que repetir Mapa En serio Solamente El chaleco Corre mucho más rápido Para huir de los monstruos Pero prefiero el chaleco No No es el mismo hospital Del 1 Creo Yo juraría Que no es el mismo hospital Que el 1 Según recuerdo yo Lo que me viene De la mente Del 1 Es que el mapa Del 1 Era completamente Diferente Era completamente Diferente Ah mira Funciona el ascensor Que bien Claro El hospital Alchemilla Este no es el hospital Alchemilla Este es otro Digo yo Este es el Brookhaven El otro es el Alchemilla El de San Angel 1 Me parece a mí Que no va a haber Que hacer mucho Aquí Están todas las puertas Completamente Todas las puertas Cerradas ¿Qué tan vale? No Entonces sí Que va a haber Que hacer cosas A ver Pon el mapa Sí El mapa Lo pone El Brookhaven Hospital Este no es el Alchemilla Aquí Hay pegada Una nota Escritada Máquina ¿Qué se supone Que significa? Ojos puros Ojos puros Azules como perla Vitre Tú siempre me miras Y yo siempre Te estoy mirando Ah Eres demasiado sumiso Hermoso Conserva la belleza Por eso estoy tan triste Y sufro Y tan feliz Que duele Quiero hacerte daño Y destruirme ¿Qué pensarías Si supieses Cómo me he sentido? ¿Te limitarías A sonreír Sin decir una palabra? Incluso las maliciones De tu boca Serían tan bellas Como perla Coloco mi mano izquierda En tu rostro Como si fuésemos A besarnos Entonces de repente Meto el pulgar En la cuenca de tu ojo Abruptamente Con decisión Como perforando un agujero ¿Qué sensación Produciría? ¿Como gelatina? Temblando de éxtasis Obscenamente Lo mezclo A dando vueltas Debo probar El calor de tu sangre ¿Cómo gritarías? Exclamarías Duele, duele Mientras lágrimas De cinabro rojo Corren por tu ojo Ablastado No puedes saber El hambre Desesperante Que sentí en medio De nuestros besos Tantos que he perdido La cuenta Como bebiendo De tu llanto Tenía ganas De escribir Aquel día Este amigo Como bebiendo De tu llanto Cristaliza Mis esperanzas Mordiendo tu lengua Destrozándola Mordiéndote los labios Como si probase Tus lápiz de labios Oh Qué cotas de euforia Alcanzaría Cumpliendo mis deseos Como un bellaco glotón Y voraz También he anhelado Tus mejillas son rosadas Lo bastante sabrosas Como para cautivar Mi lengua Seguro que me curaría Y lloraría Como un niño ¿Y cómo es tu tierna oreja? Me rosa la mejilla Quiero que suba Hasta mis labios Para hundir mis dientes En su carne ¿Qué estoy leyendo, tío? Tu oreja izquierda Siempre oyendo palabras Susurradas Susurradas Y dulces Como un pastel Quiero que oigas Mis verdaderos sentimientos Nunca mentí No Pero tenía mis secretos Ah, pero ¿Qué pensarás de mí? ¿Me odias? ¿Tienes miedo? Como invitándote A la agonía Del final de la obra Si lo deseas Podrías destruirme No me importaría Si lo deseas Podrías destruirme No me importaría ¿De verdad Tengo Que sacar Una Clave Con lo que acabo De leer? ¿Qué susto me he dado? No sé por qué Vale, me acabo de cargar A dos enfermeras Esta tenía una pistola A mí Que los Silent Hill Tengan pistolas Nunca me ha parecido Nunca me ha gustado ¿Vale? Nunca me ha gustado Pero bueno También da mal rollo Aquí hay una historia Al médico ¿Será el del cadáver? Antecedente desconocido Nombre de edad Desconocido A ver Las orejas están en la cara Pues tapate Las orejas Con las manos Cambiadas Y lo entenderás Que lo entiendo Muy Que lo entiendo Pero sigo pensando Que así No se coge Una cara Para besar a una chica Y le estás cogiendo Ya casi La parte de atrás De la cabeza O sea No sé Que es ambiguo Es ambiguo Pero sí No había No había caído Concretamente En el punto De para besar A una chica Esa parte No la había entendido Antecedente desconocido Nombre de edad Desconocido Pacientes Pacientes no admitidos Hallado en mal estado Mental A la zona del hospital Instalado temporalmente En la habitación M4 A discreción del jefe Falleció esta noche Al desangrarse A causa de un corte En la carótida También la mano derecha De su propio cuchillo De cocina Se asume que está Fue la causa De la herida En el cuello Posible suicidio Pero ángulo de herida Sospechoso Enviado a la sala Tratamiento Segundo No se recibe La colaboración Por el caso De el padre Paciente Que comparte Habitación La policía No ha sido notificada Pero en caso De futura necesidad Dejar la cama De efectos De la víctima De tacto Habitación M4 Ojito con la habitación M4 ¿Hay algo más? En el próximo momento Que me enrolle Con otra chica Le pondré Le intentaré Hundir el dedo En el ojo Sin hacerlo Obviamente Simplemente Para comprobarlo O sea La voy a coger Para besarla Y voy a ver Si llego Con el dedo En el ojo En situación natural Si llego Pediré perdón Pero si no Voy a enviarle Una carta A Konami Con mis quejas Esta es la habitación M4 Que había un despertador Oye ¿No para el despertador? Ah ¿La ha desconectado? Vale Mira Tienes cerrado No Casi Vale Es verdad Alexia Es verdad Puede que sea eso Vale Muy bien He quitado El despertador Que he conseguido Quitando el despertador No me digas Que de verdad Tengo que Entrar en esta habitación ¿Por qué se ha quedado quieta? En esta habitación No hay nada He visitado Todas las habitaciones Ahí hay un puzzle Anirum Grande Anirum Puta ama Anirum Te quiero a morir Manita Eres lo máximo Gracias Por hacernos felices a todos Y cuando te vi con Moyo El día de hoy Me di cuenta de que no me juego contigo Eres increíble Puta ama Anirum Gracias Anirum Puta ama No puedo medir la fuerza A sus manos Y le destrozaría la cabeza A la chica Rock and dancing Estoy de acuerdo Posiblemente Posiblemente lo hiciera Posiblemente lo hiciera Ah, mentira, gente Vale, lo único que tengo que quitar es mal Te he quitado la alarma Pero la alarma ¿Para qué sirve haberla quitado? Es que no había más nada ahí Registrar todas las habitaciones Voy a seguir viendo En el ascensor Lo único que hay es el maletín Claro, el maletín Todo esto va a servir para abrir el maletín Tengo un quito de esmalte Tengo un quito de esmalte y... Un poco más Vale Aquí hay cositas Eh, que he leído algo Espérate Es un historial crítico A lo parecido De un tal Leonard ¿Será el mismo Leonard Del que hablaba Wiesel? Presenta alucinaciones audiovisuales Leves Inestabilidad emocional Y ideas obsesivas Posibles que se den a la leve Se vea esta situación Especialmente tranquila Y dispuesta a cooperar Con un fuerte sentido Por la justicia Pero según los informes Se pone muy violento Al sobrecitarse Datos de Stanley Coleman Realmente pasivo Y acobardado También egoístico A veces en vuestra actitud Ya estuve con un apego obsesivo Con respecto a una mujer en particular Esto provoca un incidente Durante esto Con precaución Interesante Nada más Nada más en esta habitación ¿En serio? Uy Nada de nada Aquí hay otro documento ¿No? No Pues nada de nada La vez que aparecen Botones con números Me dan mareos A mí también No quiero saber más nada De puzzle Qué bien caminado iba Y qué fastidio No haberlo adivinado Tío Qué fastidio No haberlo adivinado Esto se racoñado Yo estoy Hasta Es que no No hay una enfermera Y yo Vete Esto es increíble Esto es increíble Tío Tiene nueve muertes Pero ¿De qué estoy hablando? Las enfermeras con revólveras son una sobrada Como la copa de un pino Pero es una sobrada Que se les ha ido de las manos A mí eso no me ha gustado Es una sobrada Que se les ha ido completamente De las manos A mí lo que me fastidia ahora es A ver Y me da Y me da tío Es que Es difícil que es imposible Tal cual Ya empezamos Tío Y yo tío Pero esto es en serio Esto que puta mierda es Coño Tío Tío Es una tontería Es que tengo que ir con la escopeta en dificultad difícil O esquivarlos a todos Me pongo a jugar a esquivar Tío Es que no mato a nadie Tío Está hecho esto porque es imposible Es que es imposible Hacerlo mejor Es imposible Es que es imposible Matar a un bicho Sin que te dé un golpe Es imposible Es que me toca Me toca la moral Lo que nos pueden imaginar Tío Yo Muérete Madre mía Estoy que me voy a tomar una ampolla Así de claro Me voy a tomar una ampolla Porque la cosa está chunga Me toca comer Mientras tenga botiquín A ver Vámonos con las manos Vámonos con las manos Vámonos con las manos Y yo Vete al huevo Me tuvo que dar Es que me tuvo que dar Imposible esquivarlo Todo perfecto Y me tuvo que dar Madre mía Madre mía Con las manos tan grandes Que tengo Y que injusta es la vida Que injusta es la vida Dios Me he confundido Es por aquí A ver Cerrado Vale Perfecto Uy Vale Aquí es para el quitasmalte Aquí va a ser el quitasmalte Estoy seguro Seguro Vale Si, si, si Si, si Vale Ya puedo volverme Ok Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vanales Este salón es muy troll No hay nada Es muy muy troll Espérate ¿A qué salón te refieres? El salón de De cuando De cuando morí Una de las primeras veces ¿Esto qué es? ¿Dónde estaba el? ¿Os acordáis del salón ese En el que entré Que no había nada de nada Tío Que estaba Que era como una especie De sitio para bailar ¿O te refieres a ese salón? Porque me acuerdo Que ese salón Nunca le veré sentido La cosa más troll De la historia del videojuego Por lo menos Unas balas Un botiquín No voy a abrir la puerta Pero bueno Simplemente para Dejarla abierta Vale Tienes que devolverte La habitación Donde está el muerto ¿Eh? A ver Tengo que ir por aquí Eso está clarísimo Perdón Por aquí No, por aquí Más claro que el agua Espero que no aparezcan Más bichos Perfecto Todos muertos Y tengo que utilizar El quita esmalte En esta puerta De aquí En esta puerta En esta cosa de aquí Para coger la llave Aunque yo Casi que cogería El escarabajo Muy simpático El escarabajo Pero bueno Vamos a utilizar Para la llave Que está para El huevo de la escalera Ok Ahora van a aparecer Bichos Estoy seguro Bueno Pues no estaba tan seguro Y me alegra saber que no Pero por aquí Se parecen bichos Antes me voy Por aquí Vamos abajo Bueno Ahora es para la metrilleta Madre mía Qué miedo Madre mía Qué miedo Madre mía Qué ha pasado aquí Otra vez los pasos Ay Dios mío Dios mío Dios mío Hay esa luz Que se ha puesto De repente Tan encendida Entre la estantería Hay un espacio Sospechoso Pero no puedo meterme Tampoco Puedo mover la estantería ¿No? ¿No puede? ¿En serio no puede? Esa toma mola un montón Bonita toma Bueno Lo único que he hecho Es coger un Coger una metrilleta Pero Hemos encontrado también Un hueco de la pared Que es sospechoso Que de momento No sé Qué ha sido eso Me ha dado mucho miedo Espérate El 3F No lo he mirado ¿Verdad? No el 3F No lo he mirado He estado en el Vale Cerrado Ay Dios mío De mi vida Por favor ¿Por qué? Más puertas para Sorm Soy malas personas Soy personas horribles Vale Ya tengo un montón De equipamiento Para matar bichos Un montón Un montón Me falta Me falta No sé lo que me falta Porque voy bastante bien De equipamiento A ver Vale El ascensor Falta El especial Blablabla Room Que es este Pero que hasta rato No puedo abrir la puerta Está abierto Está cerrado Nada de nada Qué miedo Estas habitaciones Que me dan mucho Mal rollo Me dan muy mal rollo A ver Entonces esta Vamos a estrenar Vamos a estrenar Nuestro cacharro Este Mierda Hola ¿En serio? ¿Esto qué hace? ¿Directamente lo manda al suelo? Algo así Uff Pues no me ha dado de milagro ¿Eh, gente? No me ha dado de milagro Madre mía Vamos a arrebatarlo Ahí está Algo aquí Nada de nada Otra habitación troll Otra habitación troll Pues nada Aquí no podemos hacer nada Ojito Castigo por utilidad Hacia un paciente Dos horas de encierro En la sala de tratamiento especial Política de destitución Lleno de efecto Contactar con el jefe Si tiene dudas Algo escrito El truco consiste en no dejar marcas Parece como si lo hubiera escrito Alguien distinto El jefe es un pervertido Para Christie hubiese sido mejor Que la definiesen Uy Mal rollo ¿Cuántos pecados en? ¿Cuántos pecados aquí en Silent Hill? ¿Cuántos pecados en Silent Hill? Muchos pecados, gente No había nadie normal Vaya pueblecito Lo tenía todo Y ya juegas al 4 y ya flipas Con lo que había en el cuadro No me gusta esto No me gusta No, tío ¡No! ¿Cómo me han podido encerrar ahí? No, tío No, no No, tío No Tío, no ¿Esto qué es? ¿Esto qué ha sido, tío? Eso no es justo Tío, que me maten 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 No, 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 no Caber, hombre Hay algo escrito en la mano Que sobresale a la sábana ¿Y por qué no olé? Ahora sí La hora de inicio Es mi clave La hora de inicio Es mi clave La hora de inicio M4 Esta es Lo dice en la hoja Ojito que suena al despertador ¿Os acordáis antes que le díano Y se desconectó? Me gustaría probarlo, ¿no? A ver Las 3 y 6 0, 3, 0, 6 Es verdad Si había una alarma También puede ser las 15 Bueno Ah, no Sí, sí Las 3 y 6 ¿No? Decirle las cosas Solo cuando lleve Hora y media de puzzle Y nos entre en ganas Suicidarnos a todos Sí, bueno Ahí tampoco A ver Que Perdón Es i7 Perdona, gente Es i7 Creo que es i7 Puesto i6 Pero creo que es i7 Yo lo he leído mal Una cámara instant Vale, ya sé para qué es la cámara Ya sé para qué es la cámara Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Lo sé perfectamente Si no me golpean Hija de verga Hija de verga Si no me golpean Vale Y ya aquí no volvemos nunca más No quiero volver No quiero volver Nos estamos tomando con calma el juego, eh Con mucha calma Oye, este puzzle lo he hecho yo solito, eh Este puzzle lo he hecho yo solito Soy el puto amo, eh Lo he hecho yo solito Y es tan difícil Soy el puto amo, eh Tengo una mente privilegiada Podríais O sea Os pregunto a vosotros ¿Pensáis que tengo la mente más privilegiada De la historia de la humanidad Para resolver el puzzle? ¿Creéis que no hay una mente más superior En la historia de la humanidad A la hora de resolver el puzzle Que la mía? Ese puzzle lo he resuelto De una velocidad espectacular Hola, Moyos Puto amo Moyos Puto amo Todavía estarías intentando poner el 6 Como que todavía estarías intentando poner el 6 Si nadie me ha dicho que era el 7 Hijos míos Nadie Ninguno de vosotros me ha dicho que era el 7 O por lo menos no lo he leído Ay, Dios mío Ay, Dios mío Superior y humilde Estoy de acuerdo, Feute Que puto amo Que puto amo Por favor, no hagas preguntas incómodas Madre mía Vamos a ver 2256 o 2356 Porque ahí hay un Una cosilla un poco extraña Vamos a poner que es 2256 2356, vale Yo Qué coraje me da que se choque 2356 2356 Yo solito, eh Soy el puto amo, eh Soy grande, eh Soy Soy espectacular Soy espectacular Habéis flipado a todos, eh Seguro que ninguno de vosotros lo habíais adivinado Vale Clínex y un despertador Vaya Clínex y un despertador El reloj está rojo Pero nada que destacar Es una revista Una especie de revista del corazón Enseñar desesperación Casa de Esperanza Casa de Esperanza es un orfamato de la obra Sile Hill Pero hasta su fácil imagen esconde un lugar en que los niños son raptados y se les lava el cerebro La Casa de Esperanza está gestionada por el Sile Hill, My Support Society Una organización benéfica llamada a veces 4S Cierto que 4S es una respeta a la sociedad benéfica que acoge a niños pobres sin hogar y los cría como espera Pero en el fondo es una organización pagana que imparte su propio y perverso dogma en lugar de buenos valores religiosos El señor es mi empleado eventual y de cerca de Casa de Esperanza afirmó lo siguiente A veces por la noche puedo oír extrañas plegarias y el sonido de llanto de los niños Una vez fui a quejarme pero me echaron Desde entonces No De hecho a este reportero se le negó la entrada cuando intentó tomar fotografía en las instalaciones Que es exactamente lo que oculta un miembro de la Casa de Esperanza Durante mis investigaciones sin embargo cuando descubrí una torre circular de cemento de aspectos despechosos Que pareces formar parte de las instalaciones Derecientemente nadie quiso decirnos para que se utilizara la torre Pero parece poco probable que tenga algo que ver con el tema de crear huéfalos De hecho tal vez se trate de una prisión o de un lugar de culto secreto La religión del culto que dirige la Casa de Esperanza conocida por los Lugh Locales simplemente como la Orden Una religión profundamente vinculada a la historia de Silent Hill pero leal La ferviente creencia de sus fieles de pertenecer a la ley del pueblo elegido Tiene un lado oscuro y peligroso Por mi parte pretendo seguir investigando la Casa de Esperanza y el culto que esconde Siempre he creído que decir toda la verdad y mostrar a los niños el verdadero camino Es nuestro deber más importante Yo soy Strider Casa de Esperanza, creo que he oído ese nombre Esto es del Silent Hill 4, ¿no? Es del Silent Hill 4, creo recordar ¿O del Silent Hill 1? Rachel dice eso es del Silent Hill 1 Yo creo que es del Silent Hill 4 ¿Cuál es la imagen de la revista? ¿Es verdad? Pero es del Silent Hill 1 ¿Del Silent Hill 4, no gente? ¿Digo yo? ¿Del 1? La Casa de los Huérfanos Con el edificio ese circular ¿Es del Silent Hill 4? ¿Y la Casa de la Esperanza? ¿En qué parte de Silent Hill 1? ¿Y eso? La Casa de la Esperanza? Hola, voy a tener que suponerte y que aquí ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué? Claudia. No, no estoy... No te mentes, Claudia. Siempre intentas ir a correr de tus responsabilidades. ¿Has llegado a arrepentir? ¿O tal vez no te entiendes lo que maldito has sido? La salvación de todo el mundo. ¿Qué es un sueño ridículo? Espera, escucha a mí por un segundo. Ya he escuchado suficiente de ti. ¿Cómo se ha convertido así? ¿Dónde me equivocaste? Escucha a mí ya. No soy Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolfe. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words. The anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She... She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself. But the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be a help to you. I have a seal. Please. A seal? No me fío de este tal Leonard, eh. No me fío de un pelo. No me fío de un pelo. A la gana el día de la madre, ¿qué tal? Vale. Poco más tengo que hacer aquí, ¿verdad? ¿Algo más? No. Tío, ¿de dónde has salido? Bien. Al final el pasillo del segundo piso. Este es el pasillo. Esta puerta es nueva. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor. Ay, Dios. No me gusta. Esto se está poniendo turbio. No me está gustando un pelo esto, eh. No me está gustando un pelo a dónde dirige esto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo para la derecha nunca, ¿eh? Siempre es para la izquierda. Vale. Vale. Ay, Dios. Esto no termina. Oh, oh. Esta imagen no hace que me duele la cabeza cuando la miro. Esta la conozco, debe ser. ¿Qué demonios soñaba despierta? No da más bien como ver un vídeo en una habitación oscura. Y esa enfermera la conozco. Lisa, que fue tan maravillosa conmigo en aquella horrible sala de hospital. Aunque empezó a comportarse de manera un poco extraña. Madre mía. Madre mía. Esto se está poniendo cada vez peor. Hola, Víctor, mami. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Qué, qué, qué parado? ¿Por detrás? Madre mía, madre mía. Sálvame de este... De este caos. No, 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 no. El problema es que antes tengo que mirar... Ay, no, 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 no. Quería quedarme aquí. ¿Y esto? Madre mía, mirad lo que está ocurriendo en el espejo. Yo me voy. Largo de aquí. ¿Cómo que no sé? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me gusta un pelo, eh. No, 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 no. Además, hace mucho tiempo que no aguardo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Hola. ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Madre mía. Madre mía, que acabe este calvario ya No, 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 no ¿Por qué te chocas? ¿Por qué te chocas siempre lo mismo, tío? Tío, de verdad, no, no justo ¿Por qué? ¿Nada? Joder, tío, qué sufrimiento El mundo está lleno de gente innecesaria Estos diciendo Dios que yo luche como caballero de honor Como protector del sello en la sacrificio de la sangre de los criminales ¿Qué ha escribido esto? Un tipo de resucitado seguro Veo esto y me entran ganas de preguntarlo Así que piensa que tú eres uno de los necesarios, ¿no? Parece que yo he ido ya Antes de esta historia al protector del sello en alguna parte Al protector del sello No, tío, no, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Y me he dado a fuerte Vete, 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 vete Vete, 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 vete ¿Por qué no coge la ampolla, tío? Coge la ampolla, tío ¿Por qué no la coge? Tío, coge la ampolla Que no la coge Que no sé qué está haciendo Quedador ¿Por qué no coge? ¿Qué es esto, tío? No me pongas una ampolla aquí para no No me pongas una ampolla, tío, 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 Gracias por ver el video.